Música En este video les voy a mostrar como tejer la muestra para nuestro suéter vamos a comenzar con una tira de cadenitas que tiene que ser múltiplo de 12 más 1 yo en este caso voy a tejer 24 cadenitas para poder formar con estas 24 cadenitas dos motivos completos así que hacemos 3 11, 12 vamos a hacer 12 más 7 8 9 10 11, 12 recuerden que este punto es múltiplo de 12 más 1 así que ya tenemos nuestras 24 cadenas vamos a hacer una cadena más y ahora sí una cadena más de altura porque nuestra primera vuelta la vamos a trabajar toda con medio punto ahí está esta es nuestra cadena de altura que va a corresponder a este punto así que vamos a comenzar tejiendo nuestro primer punto nuestro primer medio punto contando dos cadenas para atrás 1, 2 en la tercera comenzamos con nuestro primer medio punto vamos a tejer 5 medios puntos 1, 2, 3, 4 y 5 ahora vamos a dejar una cadena al aire me voy a saltear un espacio y en la cadena de al lado volvemos a tejer 5 medios puntos 1, 2, 3, 4 y 5 como ustedes ya vieron en el patrón el punto es muy parecido al punto zig zag entonces vamos a trabajar con aumentos y disminuciones para formar esos picos una vez que tejimos acá en esta cadenita que salteamos al aire sería nuestro espacio para un aumento y acá es donde vamos a hacer para hacer una disminución vamos a saltearnos este punto y vamos a tejer en el punto del lado otro medio punto y de nuevo tejemos 5 medios puntos y deberemos repetir la cadenita al aire para el aumento vamos a tejer 1 1, 2, 3, 4 y 5 hacemos una cadena al aire dejamos un espacio libre y vamos a tejer en la cadenita del lado de nuevo medios puntos 1, 2, 3, 4 y 5 y si ustedes ven nos está sobrando un punto al principio de nuestra vuelta nosotros teníamos la cadenita de inicio que nos va a contar como un punto y al final también tenemos otro punto entonces al principio y al final vamos a tener 6 puntos y en los puntos del medio van a ser 5 entre aumentos y disminuciones así que acá volvemos con el último medio punto de esta vuelta ahora tenemos que trabajar con varetas en relieve así que vamos a subir 3 cadenas 1, 2, 3 estas cuentan como nuestra primer vareta y vamos a comenzar a trabajar en relieve por detrás qué quiere decir por detrás que nosotros vamos a entrar por la parte de atrás de nuestro tejido lo que después va a ser nuestro revés como ya les dije estas cadenas corresponden a este punto este punto lo tenemos que saltear no lo vamos a tejer así que vamos a tejer este medio punto hacemos una lazada y vamos a entrar por detrás de nuestro tejido abrazando este medio punto y tejemos nuestra vareta en relieve vamos a tejer así 3 varetas más entro y salgo hasta que lleguemos a nuestro primer aumento nuestra última vareta en relieve dentro y salgo y ahora sí ya estamos en el espacio de la cadenita que habíamos dejado en la vuelta anterior ven que está ahí acá vamos a tejer una vareta 2 cadenas al aire y una vareta más ahora vamos a continuar tejiendo las varetas en relieve este es nuestro primer punto después del aumento este es nuestro primer punto para tomar entonces vamos a entrar y salir y sacamos vamos a continuar tejiendo ahora vamos a llegar a la parte de la disminución vamos a tejer 4 en total vamos a tejer 1, 2, 3, 4 me falta una más esta del aumento vamos a tener los 5 puntos que tenemos que tener en el medio todo el tiempo entre un aumento y una disminución ahí está ven que ya tengo los 5 puntos y ahora para hacer la disminución me tengo que saltear 2 puntos en el medio así que este no lo vamos a tejer y este no lo vamos a tejer vamos a entrar recién en nuestro tercer punto hacemos una lazada entramos y salimos de esta manera de esta manera hacemos la disminución y nos va a quedar el zig zag vamos a continuar tejiendo así hasta llegar al final y en la siguiente vuelta tenemos que volver a levantar varetas en relieve pero esta vez por delante para que el relieve nos quede siempre del lado derecho última y hacemos nuestro segundo aumento una vareta dos cadenas y una vareta más tenemos que tejer de nuevo cuatro varetas más en relieve y la última vareta nos queda nos queda un punto que lo vamos a saltear y vamos a tejer una vareta sobre las cadenitas que habíamos hecho al principio de nuestra vuelta de esta manera nos queda el relieve ahora vamos a girar el tejido y vamos a repetir el mismo procedimiento pero tomando las varetas en relieve por delante subimos una dos tres cadenas recuerden que esta corresponde a este punto así que no se cuenta el segundo punto lo tenemos que saltear vamos a ir al tercero entramos por delante y salimos y tejemos nuestras varetas vamos a repetir lo mismo que la vuelta anterior así que los aumentos y las disminuciones ya saben cómo realizarlos y en la tercera vuelta vamos a trabajar con las varetas triples ahora sí ya estoy llegando al final así que vamos a tomar nuestra última vareta en relieve al igual que al principio nos vamos a saltear un punto esto sería una disminución de esta manera obtenemos disminución aumento disminución aumento disminución así que este punto lo vamos a saltear y vamos a tejer una vareta sobre las cadenitas que habíamos levantado al principio ven como nos queda el relieve ahora vamos a trabajar sobre la vuelta la vuelta con varetas triples para estas varetas triples vamos a levantar cuatro cadenas de altura dos tres cuatro y vamos a hacer tres lazadas en la aguja y ahora vamos a tejer vamos a tejer estos puntos los vamos a saltear y vamos a tejer en el anteúltimo punto en el punto del aumento y en las cadenitas para hacer nuestro aumento vamos a tejer de a dos puntos en cada en cada espacio y la vamos a cerrar en tres veces tres y una más para cerrar repetimos hacemos una dos tres lazadas vamos a tejer en el mismo lugar en el espacio en la vareta donde hicimos el aumento de la vuelta anterior volvemos a tejer dos varetas triples y nuestra última vareta triple la vamos a tejer en el espacio de las cadenitas donde tenemos que hacer nuestro aumento y vamos a aumentar de la misma forma que en las vueltas anteriores hacemos una vareta triple dos cadenas y otra vareta triple repetimos y la disminución es de la misma forma que habíamos hecho las disminuciones anteriores vamos a dejar todos los otros puntos entre medio sin tejer como se ve en el patrón vamos a dejar todos estos puntos libres y vamos a volver a tejer en el mismo lugar donde tejimos los otros puntos en la anteúltima vareta tejemos dos puntos más nuestro aumento dos cadenas y repetimos vamos a tejer los últimos puntos y después de esta vuelta de varetas triples tenemos que tejer una vuelta de varetas simples nuestro último punto de nuevo vamos a saltearnos todos estos puntos entre medio y nuestra última vareta triple la vamos a tejer sobre las cadenitas de inicio ahí está ven es que terminamos nuestra vuelta de varetas triples vamos a hacer la última vuelta de varetas simples así que vamos a subir tres cadenas recuerden que estas cadenas corresponden a este primer punto y el segundo punto lo tenemos que saltear porque es nuestra disminución así que vamos a tejer en el tercer punto nuestra primer vareta y vamos a repetir como en las primeras dos vueltas tejiendo cuatro puntos y nuestro aumento en el espacio de las cadenitas vamos a hacer una vareta dos cadenas y una vareta más repetimos del mismo el otro lado igual tres cuatro varetas y tenemos que hacer la disminución así que vamos a saltear este punto y este punto tejemos y tejemos las varetas nuevamente un nuevo aumento de una vareta dos cadenas y una vareta y terminamos con las últimas cuatro varetas dos tres cuatro y de la misma manera aquí al principio nos tenemos que saltear a este punto que es nuestra disminución y vamos a tejer sobre las cadenas de inicio de la vuelta anterior nuestra última vareta este es el punto esta es nuestra muestra nosotros vamos a repetir cambiando de color una vez que llegamos hasta nuestra vuelta de varetas cambiamos de color y continuamos tejiendo de nuevo estas vueltas que son una, dos, tres, cuatro vueltas en el color nuevo y así hasta que tengamos el largo que nosotras queremos esta muestra mide 15 centímetros un poquito más mide 15 centímetros y medio yo en 15 centímetros y medio me entraron dos motivos así que ustedes de esta manera van a realizar su muestra y van a saber en 15 centímetros porque recuerden que tenemos que hacer la múltiplo de 12 más 1 lo van a poner de 24 puntos para que ustedes puedan tener dos motivos completos para hacer su muestra y van a medir cuántos centímetros tienen en esos 24 puntos y vamos a hacer de largo un motivo completo y otro más así ustedes pueden tomar las medidas y tener de referencia cuántos puntos necesitan para tejer su suéter de acuerdo a sus medidas cuántos puntos les entran en los 15 centímetros para poder sacar el cálculo a los 15 centímetros y o y a los 15 centímetros Gracias por ver el video.